Bendiciones abundantes para todos nuestros oyentes. El fruto del Espíritu Santo, bondad. La bondad del Dios Todopoderoso que se derrama sobre cada uno de nosotros. En Éxodo 33, Moisés le pide al Señor que lo deje ver todo su esplendor, que lo deje ver que Él está con Él, que el Señor está caminando con Él porque como cuando nos preguntamos nosotros, Señor, déjame verte que Tú estás caminando conmigo. Y el Señor le respondió a Moisés, Éxodo 33, 19. Yo haré pasar toda mi bondad delante de Ti y proclamaré el nombre del Señor delante de Ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. El Señor es grande y poderoso y misericordioso y le asegura a Moisés que Él está con Él y le va a mostrar su bondad para que su nombre sea glorificado. Y el Señor quiere decirte hoy, sí estoy contigo. Yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo camino contigo, yo estoy contigo cada momento, cada segundo. No te he dejado solo ni te dejaré sola o solo. Yo estoy contigo, cuenta conmigo porque mi bondad está delante de Ti y de Tus seres amados. Así que camina seguro y confiado de que yo estoy contigo y no te dejaré. Así que levanta ese ánimo porque es palabra de Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias porque este fruto tan hermoso que Tú nos regalas, la bondad, la podemos ver en nuestro Señor y nuestro amado Padre Celestial que nos regalas su bondad y su misericordia para que su nombre sea glorificado. Gloríficate, Señor, a través de Tu bondad, a través de nuestras vidas. Gloríficate, Señor, y que todos vean que Tú estás con nosotros y nosotros en Ti. Gloríficate, amado Rey y Señor. Te entregamos todo lo que somos y lo que esperamos ser en Tus manos. Te entregamos nuestros hijos, sobrinos, esposo, mamá, hermanos, toda la familia. Te entregamos la iglesia, Señor, para que Tú te glorifiques a través de Tu bondad porque Tu bondad va delante de nosotros. Amén. Un abrazo grande y bendecimos a Israel y a las naciones de la tierra.